Oye, ingrata mal corazón, y estoy aquí, otra vez, tu príncipe En este carnaval, ¿acaso no recuerdas? Suena Decías que me querías, decías que me querías, no sé qué te pasaría, no sé qué te pasaría Ahora en este carnaval Y esa es tu costumbre, solo en el carnaval te portas así Dices venir de la Johnny, dices tener tanta plata Tú me vas abandonando, tú me vas abandonando, los días del carnaval Eso ¿Cómo ves pobrecito? Eso, escucha esto Yacupatapi, singuchircani, muchita huampas, yapachircani Échala muy bandidosa, échala muy orgullosa Ñuca canta cuyapí, ñuca canta yaquipí Ah, ya ves, te salió el suspiro desde el fondo de tu corazón Tus recuerdos te matan Échala muy orgullosa, échala muy vanidosa Algún día se acabará, algún día se acabará Solo por el carnaval Decías que me querías, decías que me querías No sé qué te pasaría, no sé qué te pasaría Ahora en este carnaval Para mi cuate J.C. El Conquister Siempre parlante muchacho Oye Ingrata mal corazón Y estoy aquí Engrata mal corazón ¡Gracias!